Argentina avanza. Soberanía energética. Ampliación de la central nuclear Atucha 1. Las nuevas instalaciones permitirán el almacenamiento de elementos combustibles usados en el reactor. La inversión fue de 6.000 millones de pesos y generó más de 200 puestos de trabajo. Vivienda. Nuevo desarrollo urbanístico en Castelli. El Gobierno Nacional construirá 208 departamentos del Plan Procrear 2 en la localidad bonaerense. La inversión será de 3.711 millones de pesos. Ya se entregaron más de 55.000 viviendas en todo el país. Desarrollo social. El tren sanitario llegó a Suipacha. Hasta el 3 de septiembre, el tren Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social permanecerá en la localidad bonaerense. Ofrece asistencia social y atención primaria de salud. Gracias. Gracias.